Vamos para allá entonces, ¿no? Ya, igual Para volver Tres muertos Vamos, vamos, Hugo, adentro Vamos Lo sé, lo sé La banana no la llevo Recargo Algo a lo tuyo Compi, pásame la granada esa Dámela Sí Un segundo, aguanta, 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 aguanta Espera, espera un segundo Dámela, dámela, recárgala, dámela Rápido Ugo, aguantalo No, 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 me voy a moverme Cris, abajo Eh, eh, ese lado, limpiarlo Justo el muro Ya está Ya está, el de la ventana está ¿Ya? Ya está listo Hay que hacer un burro ya No lo sé Recargo, ¿vale? Oído Cubro Yo cubro ¿Listo? Casi Vale, yo cubro, no te preocupes Listo Ventana, parece exterior de costejo Hay que limpiar aquí el muro chicos Hay que limpiar aquí el muro chicos Tienen que estar por fuera Ahí corre ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pues curo trinceras desde aquí, ¿vale? Ya. No tengo granada, ya. Está en medio. No, sí, está muy lejos. Por ahí para atrás. Cuidado por aquí, eh. Cuidado por aquí. ¡Cógeme la granada, anda! Yo que no puedo decir que estoy vivo. Voy a recargar según me dé la granada y ya tenemos por si acaso. Gracias. Vale. ¿Primaria? ¿Primaria? ¿Con primaria? Vamos a mirar una espalda. Voy. Voy. Eh, que os hace falta. ¿Jabibi? ¡Lanzala! Tírala y listo. Vamos, vamos detrás de él. Vamos para adentro. Adentro, 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 adentro. Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar. ¡Vamos, vamos! ¡Pasadlo, muerto! Voy. ¡Pasadlo, muerto! ¿Pero qué edad? ¿Quieres otra? ¡Muerto! ¡Pasadlo, muerto! ¿Pasadlo? 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 Pues mira, a ver si. Aquí está la mía, la cosa roja aquí. ¿Nada por la habitación? ¿Pasadlo? Listo. ¿Puedo disparar para que se meta? ¿Puedo disparar para que se meta? Gracias. Vamos para adentro, chicos. Para adentro, 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 adentro. Vamos. Vamos. Hasta el fondo. Pásate para el fondo con la socom que el que se asome le zumbas. A ver, el que se asome lo violas. Jodi, ¿veis listo? No, eso es nuestro. No, eso es nuestro. No, eso es nuestro. Dios bendiga las granadas, chaval. Como nos mola, ¿eh? Como nos mola. El Polar sí que llega para aburrir. Vas a ver tú que viene. ¿Eh? ¿Polo? Compi, por favor. Compi, por favor. ¿Etera? 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 A ver si. Colega. ¿Qué pasa? Mira, voy a decir que va a rentar el Polar en la boca. Espera, que salgo y voy. No hay problema. ¿Qué le ha dado? ¿Que le he dado mucho se pone a llorar o qué? Voy por ahí. ¿Que me cure? ¿Me he recalado la granada? No, señor. El tinchel ese de ahí no ha muerto. Un segundo. Espera, espera, espera. Estoy cargando la granada. Vale, estoy cargando el oído. No me preocupes. Chicos, aquí somos nuestros. Nuestros, nuestros, nuestros. Por aquí, por aquí, por aquí. Chicos, por favor. Fuera, 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 fuera. Eh, por aquí se puede disparar, ¿no? ¿No se puede disparar? Ah, por cerrarlo. Están entrando por aquí, tened cuidado. Me quedan dos cerradores, eh. Me quedan dos cerradores. Vale, bien, perfecto. Listo, listo, partida. ¿Ya? Sí, listo.